¿Está lloviendo? ¡Ratata! ¡Y Shiny! Tienes dos Rattatas y cuando te muriera un... ¡Golfi! ¡Otra hora! No, no, ya no he capturado más, eh. Este y punto, eh. Este ya es Pokémon de ruta. Es que no sé cómo decirte. Estás a morir ya. Ah, mis bichos, estoy esperando a que mis Pokémon recuperan en la batalla. Pues nada. ¡Toma! Let's go. Como primer Pokémon de ruta. No como Pokémon de ruta, ¿no? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Y... nada, eh... Empezamos un nuevo capítulo en el día de hoy. El capítulo 12 de Pokémon Flashback Dual Loque. Estamos aquí con Javerjani. Buenas, buenas. ¿Qué tal estáis, chicos? Y nada, os explico lo que ha pasado en el capítulo anterior. Porque tengo aquí 27 muertes. ¿Qué pasa? ¿Te has muerto loco? ¿Se te ha ido la olla? No, 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 no. Vamos a ver. En el capítulo anterior. Si vais en el capítulo de Javerjani, ¿vale? Pues, eh... Lo... lo que veréis será que... En el primer combate morí dos veces. Después, eh... Morí otras cuatro en el siguiente combate. Y después ya utilicé tres revivirs que me hicieron falta para Misty. Con lo cual me sacrificé otros tres. Y fue un revivir que no lo utilicé... Perdón, lo utilicé pero no me quité muertes. Entonces, claro, ese revivir ahora mismo... Yo lo que voy a hacer es quitarme lo que no me lo quité. ¿Vale? Y ya pues lo tiro. Ahí está. Y listo. ¿Vale? Ahora, por otro lado, pues, eh... Hemos tenido cambios. Tenemos a... Eh... Por Sanryu. Por Moon. Eh... Paras... Va a evolucionar a Paraset. Porque lo va a evolucionar en este capítulo. Eh... Zubata. Golba lo va a evolucionar sí o sí. Y él me ha dicho que va a evolucionar su Zubata a Golba. Por eso el cambio del layout a Golba. Por lo demás, pues, todavía está todo tal cual. Así que bueno. Vamos a ir a la primera hierba de aquí de la ruta. Que... Fuimos directamente a curar. A Celeste. Para ver si nos sale el que de los Pokémon nos sale. Pues sí, chicos. Eh... Yo no perdí ningún Pokémon. Capturé... Bueno, no capturé a ningún Pokémon. Porque no capturamos ningún Pokémon. Y... Bueno, yo a revivir me los guardo. Porque no tengo ningún Pokémon muerto. Fundamentalmente. Pero bueno. Vamos a la ruta 4. A ver... El Pokémon que aparece. Pero bueno. Yo antes de nada voy a poner a... A Battlefield... A Happy primero. Para dormir. Y... Ah, es verdad. A la pesada. Por si acaso. No me la quiero jugar. Vamos allá. Primer Pokémon de la ruta. Que es un... ¿Quieres salir alguno? A mí no me quiere salir. No tengo. Shandu. Ya lo tienes. Eh... Primer Pokémon de mi ruta. Primer Pokémon de mi ruta. Es... Ni más ni menos que un... Eccans. Intimidación, por favor. Intimidero. Que intimide. Que intimide. Que intimide. Que intimide. Que intimide. No es un... Supimide. Está lloviendo. Rattata. Y Shandu. Vamos. El Rattata y Shandu. Chaval. Entonces tengo otra oportunidad. Otra, otra, otra puta oportunidad. Esto habría que hablarlo. Lo de que... Tienes otra oportunidad. Mira, mira, mira. Mira. Que es la de ruta. Miradio. De a salir a Shandu. Primero de ruta. ¿Tú? ¿Tú qué harías yo? ¿Tú qué harías? Pues... Eso es lo que quería hablar contigo. Pero... Yo que sé. Si quieres venga. Te dejo capturar al Rattata. capturar otro pokémon que no puedo no puedo dormirlo pero eso es por la tormenta eléctrica no no creo si no tiene habilidad para evitar dormirlo a ver voy a dormirlo sonífero es por la que el ratata lo envuelve el campo eléctrico vale voy a cambiar voy a sacar a batman vamos pero bueno captura a otro pokémon ahí está ahí está chaval me pasa a mí igualmente es lo mismo sí 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 entonces qué hace que qué hago qué hago atrapó no si a ver atrás atrapar te vale como pokémon de ruta lo que pasa el hablar de decir que ha sido el primero y ha sido sign y lo suyo sería que ese fuera tu primer pokémon de ruta no capturar a otro pero te dejo capturar a otro besa por otro a ver lo que te sale más para que te salga una inicial y no vale nada rata tan normal no lo captures hombre captura a otro eso te lo te dejo te dejo capturar a otro es una tonta podías tener dos ratatas y cuando te muriera un copi no 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 ya no captura más eh este y punto eh este ya es pokémon de ruta me lo vas a decir o me lo vas a decir igual que tú en el monte boom que ya va como 3 o 4 6 y después del primero de ruta no como pokémon de ruta no vale pues a ver a ver a ver una de dos una de dos tengo opción a otra captura sí o sí o sea una de dos o es decir o capturo este pokémon de ruta porque va a salir sin y el siguiente ya como o sea esta esta es la captura extra vale o la captura o el primero de ruta es que no sé es que no sé cómo decirte ha visto captúralo anda captura lo te dejo que lo captures que mala suerte si es que tú tienes tú tienes opción porque yo todavía no he no he salido de la hierba porque no no he tenido mi primer pokémon entonces bueno porque no iba buscando al rata pero te ha salido un maldito kaufi shiny pero bueno captura lo captura lo te dejo que lo captures y captura otro anda captura uno normal vale vamos a hacer hiper colmillo esta alta todos hay ni que te salió a ti ahora me está saliendo a mí aquí en la hierba está te he igualado he capturado un retata sign y y créeme me he cargado 4 o 5 retata sign y cuando le había así que me tenía que salir voy al centro pokémon un momentito que está envenenado mi padre free ratata como llamea al otro no lo sé y yo que sé mordisco creo que me falta el eca ya directamente creo que el último pokémon que diferente por el siguiente vídeo bueno la llamamos mordisco bienvenido vamos a ver voy a curar y a ver cómo me ha salido el ratata y el eca a ver si por lo menos me ha salido firme pero madre mía madre mía que suerte dos sign y seguidos dos sign y seguidos el sandri ya lo tienes el eca hasta que salga es que tengo a ratata sign y tengo a gofi me falta el eca que te salió a ti me ha salido está mismo nivel que guay amable vale me quedo con el ratata sign y si voy a utilizarlo y este se queda aquí mira aquí también mira que guay no a ver cómo me ha salido el el eca seria vale me vale no te digo que no ratata lola si quieres que te vale como pokémon de ruta sí porque no es diferente al ratata normal así que bueno me vale ya está no hay más se acabó el primer próximo de ruta el ratata lola y se acabó yo no voy a la hierba porque me gustaría que hacer el coffin sign y pero pero ya te espero aquí si ya ya tengo yo los pokémon ya no mi hijo vendrá para comer tengo que preparar la comida no puedo dejar mi pokémon sólo mientras se recupera vale esto sí ya son los mejores para descansar qué vida tan larga la que he vivido parece que vayas a morir ya a mis bichos estoy esperando a que mis pokémon recuperan en la batalla por nada toma let's go hola vengo a la región unova y me gustaría encontrar algún pokémon de los de canto para mí sí son raros en concreto estoy buscando un charmander me lo cambiaría por mi budeu no tengo a charmander pero no te voy a cambiar un charmander por un budeu el budeu es el que volvió a roselia sí 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 roselia roselia que no sé si llegará en esta en este juego pero no le voy a cambiar un charmander por un budeu he entendido que me pide un charmander para cambiarlo por un budeu si tuviera un charmander no lo cambiaba por un budeu no sé si me entiendes sí 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 que que tengo que tener mucho charmander para decir voy a esto esta es la puse ahí porque hasta más o menos la mitad del juego no aparecen los pokémon nuevos de otras generaciones entonces la única manera de tener otro pokémon diferente de otra generación antes de ese momento es en esta tía y yo y otras más que hay de más adelante ya 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 imagino bueno me parece que necesitas ayuda supongo el level cap lo tienes activa así que te otorgo la posibilidad de darte varios caramelos 20 caramelos raros tú no sé si lo cogiste pero sí 20 caramelos vale vale pues yo por ahora no lo voy a utilizar por lo menos hasta haber combatido algún combate más a ver lo que hay o lo que no hay pero bueno vamos al gimnasio no bueno venga va vamos a levelear primero que va a querer mirar algo en día para según venza son líder o no es una nueva peculiaridad introducida en esta ciudad que curioso así se va cambiando de el semáforo si lo puse yo en las tres las tres primeras por lo menos si los tres primeras ignacio y si te va arriba la hermana de mí no te deja pasar no sé qué haré la otra actualización pero a lo mejor lo dejo quitar y el policía no sé porque la gente me ha dicho no es que el puente pepita podrías dejarlo para entrenar después antes de mí este y no sé que no se me a ver en el juego original te da la opción de enfrentarte a mí si directamente o te vas a donde vi bueno primero la ruta está no vamos aquí tenemos aquí un objeto o lo que tú digas piedra agua piedra agua y guau vivo aquí sola con mi marido y me encantan los podemos sobre todo soy amable en el baile hola hijo te gusta la casa tenemos para ti todo para nuestros hijos y los pokemon que les pasen en grande y tomen fresquito puedes salir a verlo si quieres y aquí no había un caramelo y dan alguna cosa más rara la bicicleta después del gimnasio puede hablar de las medallas de la región de canto las quieres eso me lo inventé yo no la de roca por ejemplo es una historia que empieza a contar en la vida de bruno que el alto mando que si la construyó allí no sé que del monte ese donde la voy a leer directamente pasado pero bueno ya vamos al gimnasio no hay algo más no ya está vamos al gimnasio a ver que si quieres levelear tú a tus pokemon levele a los pero si no a ver hola aspirante este gimnasio utiliza un poco de tipo agua te aconsejo que lleves un en tu equipo un pokemon de tipo eléctrico o planta si quieres ganar por cierto la reforma de este gimnasio tiene un cambio y es que la zona submarina hay varias paredes negras y varias rosas rocas tienes que pulsar tienes que pulsar en las rocas hasta encontrar la correcta si la encuentras la pared negra se abrirá buena suerte aspirante que dice que hay que hacer ahora lo verás vamos hacia arriba ya no me he enterado de la misa mitad pero bueno voy a poner al primero y a volar let's go bienvenido al gimnasio celeste misty está más adelante yo estoy aquí jugando con el pokemon de agua pero estoy aburrido combatimos vale pues nada como se aburre o sea ya habrá que combatir no un niño juanito un cel de un nivel 20 tendrá carámbano refugio vale baja pilada tiene carámbano tiene carámbano tiene carámbano mira cómo vete mira cómo vete tres veces voy a cambiarlo a mí cuatro voy a cambiar a michael aunque parezca mentira a tu casa tú tienes ventaja con el pokemon ese sí bueno ese con el grave la rola la ese el yo el yo tu perdón un fail afortunado pero bueno menos este aguanta en menos mal que no las ha puesto la habilidad encadenado y ahora me dirás que es encadenado que golpeaba cinco veces y tú ahora mismo llevas un pokemon tipo volado por todos los lados que puede francamente morirse pero bueno duermo y tiro con confusión a ver si aprendes bueno digo a ver si aprendes el corrayo pero no puede subir de nivel así que me da igual que me da lo mismo que se vuelva es decir todavía no has podido contra el celde ahora confusión vale golpeate perfecto grande happy 500 hadas 18 hadas perfecto y vencimos a juanito a mí si me vengarás o nada que te venga no voy a curar porque el libis un me la deja bastante tocado espero que no tenga un celde de la misty que vaya todo tipo agua espero espero que puede que pueda que haya sorpresa no te digo que no porque este sí le es tipo agua pero evolucionar tipo hielo pero bueno tiene golpe cabeza que es un golpe muy fuerte y nada continuemos no te voy a decir nada pero tiene cosas del anime el misty el equipo del anime ese que tenía o tiene agregar a dos jajaja pero tiene tiene algo de esto o le ha sacado un goldad de la nada yo te estoy esperando aquí contra otra chiquilla que hay por aquí y vamos a ver vamos a ver vamos a ver bienvenida al tirasio celeste misty está más adelante yo estoy aquí jugando con los pokémon de agua pero estoy aburrida combatimos dicen lo mismo los dos niños con niña y niña ahí está marta la playera horsey vale un horsey tipo agua vamos a ver aunque una pena no haber encontrado semilla milagro para que golpee más duro vale no me está gustando nada vamos entrenadoras otra pantalla humo vale me baja la precisión completamente pero bueno ya me voy recuperando y polvo veneno que no acepta no vale perfecto que siga con polvo veneno si quiere bueno con pantalla humo que diga envenenada vale vamos a jugar un poco no os digo que no ya que estamos roquita que no me ataca ahora me ataca con malicioso me baja perfecto que grande va poquito a poco pero lo suficiente con que más tiro de gani por si acaso me hace un ataque de tipo agua ya que le he metido un pokemon de roca pantalla humo perfecto grande que grande que grande que grande no tiene nada este horsey de verdad no os digo que no vale voy a sacar a batman ya está y cojo experiencia al menos ya gané si burbuja ahora vale me recupero un poquito y ese horsey a su casa let's go vale vale roquita nivel 20 perfecto perfecto y krabi vale voy a sacar a ada que vaya cogiendo un poco de experiencia y tiro de kibisu y tiene 6 pokemon misty pues si voy a levelar los todos al nivel 25 realmente ojo pilada tiene poca defensa aunque aguanta pero bueno da igual ojo pilada y a su homie pues te espero aquí vale ya voy 19 ada vale vencimos a marta guau misty me vengará pues nada que hay que hacer aquí puede al centro pokemon o seguimos pa'lante si seguimos pa'lante vale pues hay que seguir ahí trabajamos en este digo estas de acuerdo si venga vale que cosas esto es chulo ah mira y ahora te doy tres oportunidades para que elijas tres rocas si no las averiguas te digo dónde está ok tres rocas hay algo que se diferencie no no son tres líneas va a sacar la roca incorrecta prueba dos y tres nada no? quieres probar alguna otra línea? no no he tocado la roca incorrecta prueba de nuevo quieres probar la otra línea? a ver nada vale está aquí a ver aquí en la cuarta roca por la derecha si has tocado la roca incorrecta se acaba de abrir la puerta por el camino o sea es ir de una a una y eso te se abre no? si ya veo pero bueno que te parece la reforma del gimnasio celeste? ahora tenemos piscina subacuática wow bueno no se si esto se considera piscina pero bueno pero poliwau uuuh esto tiene hipnosis seguro 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 que tiene hipnosis no te digo que no que te lo estas pensando? no que casi me tornudo ah cenadoras me curo me voy curando y ojo eehh se despierta al siguiente turno? jajajajajajajajajajaja el poliwau no te lo está tanto y diva no ataque dos veces me cago en 10 paso vamos a coger otro vamos cárgatelo a su caso ese poliwau perfecto nivel 20 pero el low bow uuuh este puede ser mas complicado eh Es un tanque buen tanque. Vale, Hada está en el nivel 20. Perfecto. Venga, vamos con Dany. Aunque este puede tener confusión, así que... Puede que no sea la mejor de las ideas. Cómo no. Vale, eh... Drenadoras. Confusión, vale. Vale, me vale. Vale, confuso. Perfecto. Me curo un poco. Y saco Hap. Aguanto la confusión porque es tipo bicho. Y le puedo tirar polvo de veneno. O dormirle. Encima me había cambiado de ataque. Ataque a agua. Madreita sea. Polvo de veneno. Y va a que chutar. Y este bicho ha caído por todos los lados. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Lo mato, lo mato. Dime que se está haciendo ese... ¡Ah, toquecito! ¡Ah! Te va a hacer el low-puck. Voy a cambiar. Y está haciendo este low-puck contigo. Golpe crítico. Grande, Happy. Vale. No me jodas. Tengo un aumento. Tengo un tiro también. Tengo un tiro también. Buen combate. Ahora sí que tengo que ir a jugar. Let's go. Perfecto. Perfecto. Y... ¡Oh! Tiene otro. Un Stardew. Stardew, Stardew, Stardew. Tiene un Stardew. Pensaba que solo tenía dos Pokémon. Vamos a ver. Stardew, Stardew. Nivel 24, ¿qué dices? A mí me lo está contando. Camuflaje. En el tipo normal. A dormirlo. ¡Ostras! ¿Qué ataque especial tiene? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, ya que es tipo normal. Aunque era tipo agua solamente esta evolución. Pero bueno. Confusión. Y confusión y a su caso. Debería ir. Perfecto. Y encima le sale crítico a Happy. Genial. Brutal. Maravilloso. Nivel 21. Reducción. ¡Ostras! Esto se lo tengo que enseñar. ¿Qué le quito? Otra vez. Le tengo que enseñar reducción. Me da igual. Combatir bajo el agua es algo increíble. Sí. Yo voy a curar. Se puede subir, ¿no? Sí, sí, sí. O se puede salir. Sí. Gracias, Dugon. Qué grande, qué grande, qué grande. Qué grande Clefairy. Qué grande hada. Que todavía le quedan por aprender algún ataque que otro. Pero bueno. Realmente no aprende ningún ataque de hada. No hay cara antoña, ni brillo mágico, ni nada por el estilo. Que yo sepa, ¿no? Es que ese es el problema. Que han metido al tipo hada y no han metido al ataque de tipo hada. Bueno, hay algunos, pero no ataques físicos. Eso es a lo que me refiero. Pero bueno, puede ser un buen tanque igualmente. Aunque no va por esta. Pero bueno, ya veré lo que hago, lo que no hago con él. Vámonos. Let's go. Por favor. De acuerdo. Por la derecha, ¿no? Sí. Nada, vamos. ¿Qué te parece la reforma del gimnasio celeste? Ahora tenemos piscina subacuática. Vámonos. Otra vez lo mismo. Bueno, no está mal. La verdad es que está chulo el gimnasio, ¿eh? Un cambio... Un buen cambio. Pokémon. Vamos. ¡Búntame, drenentes! Ya van tres veces. ¡Hola! ¡Vámonos! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está a tomar por culo. Raya Aurora, ¿qué dices? Tiene una teca de hielo, ¿eh? Ten cuidado. Bueno, en principio no me ha hecho mucho. Que ha sido también. Bueno, porque no va con staff. Como tenga un Duke o la Misty. Pague vámonos. ¡Oh! Un criticazo me ha saltado. Un poco más de mata. Un criticazo, chaval. Ya te digo que era una teca de hielo. Que tú tienes un equipo full bola. Full bola, dice. Full bola. A ver, tienes al Zubac, tienes al Spiro, tienes al Butterfield. ¡Horsie! ¡Horsie, Horsie, Horsie! Voy con Batman a ver si lo evoluciono. Evoluciona por sus... Por sus medios. Rayo Confuso. Me baja la... Vale, me da igual. No va a atacar por pesco. Mordisco. Lo malo de este Batman que no aprendió nada de tipo volador. Lo que me ha quitado. Bicho. Pues nada. Hasta luego, Lucas. Voy a tener que ir a curar de nuevo. Y madre mía, lo que nos lleva. Lo que nos está llevando. Bueno, hemos capturado a los Pokémon. A mí no me lo ha sacado a Horsie. A mí me lo ha sacado a Horsie directamente. A lo mejor... Imagino que depende del Pokémon. Yo que sé. Vale. Nivel 22 Batman va a evolucionar. Y un Goldin. Reducción Moon. Yo se lo he enseñado. Ahora, tú haz lo que quieras. Aumenta mucho su evasión. Pues... Un Destructor. Un W Fetón. Un W Fetón va. Es un buen ataque. Aunque puede ser muy chetado, pero... Pero es un buen ataque. Afilada. Y ese Goldin a su casa. Uh, lo aguanto. ¿Qué lo aguanta, maldito? Afilada. Y pa' tu casa. Vamos. Grande. Voy a curar. Toma esa piel seca. Compatir bajo el agua es algo increíble. Sí. Es raro que puedan combatir los Pokémon que no sean de tipo agua en el agua. ¿A que sí? Mi parásito tiene piel seca. Sí. Eso es al sol. O sea que le dan ataques de agua y no le aspeta. Ostras. Mira, mira, mira. Bruja, no aspeta. Qué buena. Eso está chetado. El punto clave. Bueno, pongo una evolución a Goldbats. Pues nada. Ya tengo un Goldbats. Voy a curar. Eh, no me dejan salir. Ah, pues sí. Mira, escucha. Hacemos alguna cosa. Vamos hacia arriba. Y ahora volvemos otra vez con el Dewgong. Vale. Madre mía. ¿Cuántos combates quedaron antes de Misty? Ya está. Ahora Misty. Ahora ya es Misty. Sí, ya podemos coger Caramelos. Vale, bueno. Los Caramelos yo por lo menos los he cogido. Esto lo va a soltar encima. Encima me está vacilando. Encima. No, si lo había hecho justamente en el capítulo. Digo, yo lo que pasa es que no lo iba a utilizar hasta llegar a Misty. Pues simplemente levelear a mis Pokémon. ¿Sabes? ¿Sabes? Por cierto, te recuerdo el Level Cap tiene desactivado. Puedes pedir los Caramelos en el referir de la derecha una vez que ha de centro Pokémon. Bueno, vamos a ver a Parasito nivel 22, nivel 23, nivel 24 y ahí evoluciona Parasito. Vale, perfecto. Me va a evolucionar Golbat. Qué grande. Ya tengo un Crobat. Una final evolución de total. Increíble. Nivel 25. O sea, había utilizado. Y ya está. Y ya está. Así que. 4. Ahora. Eh... Vale. Vampiro, nivel 25. ¡Puño trueno! ¡Uh! Esto es bueno. ¿Esto es mejor que Chispa? Sí. Eh... Cargalex que sin tan bien embargo puede también... Puede dejar a lo bajo. Puede llegar a Parasito. Vale. Es mejor... Puño trueno. ¡Let's go! ¡Eh! ¡Eh! Sí, te evoluciona. Es por la amistad. ¡Sí, sí, sí, sí! Te evoluciona. ¡Oh! 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 Gracias, 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 pero no. ¡No creí que voy a evolucionar tan pronto, chaval! ¡No! Pero bueno. Por eso te he preguntado si evolucionaba por la amistad o no. Pero bueno. Mi roquita está evolucionando. Se convierte en un gran Graveler. Por cierto, ¿cómo evolucionó a Graveler a Golem? Por nivel. Sí. Vale. No, no, por nivel no. Por una piedra. Ah, piedra de trueno puede ser. Y voy con Ada. Bueno. Rizo defensa. ¡Wow! No, no lo quiero. Vale. Y voy a levelar a estar a 25. Pues acaso aprende algo. Pero no aprende nada. Vale, perfecto. Me quedan ocho caramelos. Y bueno. Mi estrategia. Ahora mismo. Pues ir con... Empezar con Dani directamente. Y después ya ver lo que hay. Pues nada, nada. Vale, te explico. ¿Podemos dejarlo ya para el siguiente capítulo? Como quieras. Porque ya ha llegado por lo menos aquí en el minuto 32 y ya sabes lo que pasa. Pues vale, colega. Pues nada, dejamos el capítulo. Así que para el próximo capítulo para ti será líder del gimnasio Misty, si o si. Me han sobrado 12 caramelos o 13. Quiero recordar. Sí, mira. Te lo voy a enseñar. Tengo ocho caramelos y me han sobrado. Sí, a mí también ocho. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Aquí ha vuelvo llegado cosas inesperadas. Golbar a Crobat. No lo sabíamos. Ha sido fantástico. Y nos vemos en el próximo capítulo, como ya he dicho. Si te ha gustado dale like, suscríbete. Compártelo con tus amigos de gratis. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.